Con asiduidad me veo tentada a rescatarte. Algunos tenemos obligaciones que atender, Camila. ¿Eso es todo? No. La verdad es que venía a darte las gracias por la celebración. Poco nada hice más que no aparecer. Tuya fue la idea. Y con ella hiciste muy dichos a Beatriz. Te parece poco. Me siento satisfecho, pues. Bueno, ¿y tú disfrutaste? Añadiré tu presencia a decir verdad. Unos y otros preguntaron por ti. Imagino su satisfacción al no verme presente. Sé de sobra que no soy buena compañía. Aún no, pero me consta que podrías llegar a serlo. Sí, a mis ojos. Hernando, nos has hecho mucho bien a Beatriz y a mí. Preocupándote por complacernos. Estoy segura de que te importamos mucho más de lo que te empeñas en mostras. Me siento responsable de vuestra persona, como aquel que dice. Me has entendido de largo. Lo que quiero decir es que poco a poco y con buen talante podríamos llegar a normalizar nuestro matrimonio. Hacer una pareja al uso. Ya hemos hablado de eso muchas veces, Camila. Pero Hernando, estamos empezando a conocernos. ¿Acaso no puede surgir el cariño entre tú y yo? No seré yo quien te lo niegue. Olvídate de mí, Camila. ¿Cómo puedes decir eso? No, no me resignaré en modo alguno. Vine aquí buscando una oportunidad para ser feliz y no me voy a conformar con menos. Nunca te pregunté por qué aceptaste casar con un desconocido. Ni yo te lo pregunté a ti. No tendrás más de lo que ya tienes. Déjate querer, Hernando. Sé valiente y mírame. Soy tu mujer. Y estoy aquí y voy a sanar las heridas de tu corazón. No. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir para que lo entiendas? Ninguna. Pierde cuidado. Pero me da pena que nos condenes a una existencia tan lamentable. Sin una explicación y sin ningún motivo que me lo haga entender. Si lo supieras vivirías en un tormento. Que no te toque. Es lo mejor para ti, créeme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!